¿Qué pasa con Michoacán? En diferentes zonas perfectamente vigiladas, no puede hablar de la radiografía de lo que en realidad se está viviendo en el Estado. Sobre los trending topics, obviamente mucho está ligado con las elecciones. Uno es un hashtag, exigimos al INE, o sea, al Instituto Nacional Electoral. Y ya con las campañas en marcha, el tema electoral acapara todas las redes sociales y son varios los hashtags que se han convertido en trending topic, como este de exigimos al INE. Y aquí la preocupación por unas elecciones que resulten limpias se hacen patente entre los cibernautas, sobre todo por lo que consideran una protección excesiva hacia el Partido Verde, ecologista de México, Javier Juan Olivares. Entonces, exigimos al INE que respete a los principios rectores de la imparcialidad. ¿Por qué a un partido se le permiten tantos excesos y a otro se le censura? El Rey Carmesí, arroba Beto Capcam, dice, exigimos al INE que ya deje de hacerse el tonto e impida la compra de votos del PRI y del Partido Verde, compra de votos. Mariel Fernández, exigimos al INE, algo muy sencillo, que se aplique la ley, el PRI y el Verde, deben de perder su registro desde ya sin objeciones. Son unos corruptos. Manuel Ramos, nos dice, exigimos al INE cancele su registro al Partido Verde. Misael, en Micael69TJ, exigimos al INE sea transparente e independiente y no un simpatizante más del Partido Verde y compañía, es decir, del PRI. A mi Laura, ¿cómo puede el INE garantizar el principio de objetividad si finge que no ve una tendencia en redes sociales que dice, exigimos al INE? El candidato Morris, oficial Morris, dice, exigimos al INE que cambie el logo del Partido Verde a ti, ¿cuál te parece el más apropiado? Y aquí ponen al verde con una rata y aquí al verde con un murciélago que parece anuncio de ron, pero tanto uno como el otro es lo que desde el candidato Morris ahí en Jalapa le están proponiendo al INE para que sea realmente el logotipo de ese partido político. Hay mucho agravio de parte de la población hacia los partidos políticos, hacia la postura de las ideas que traen, si es que hay ideas de los candidatos. Hay enojo de la ciudadanía por el gasto de las campañas, por la extraordinariamente apabullante presencia de tanta intervención de spots que son gratuitos, por cierto, y que se dan por parte de los medios concesionados, tanto en radio como en televisión. Ya le dije, serán doce y medio millones de mensajes propagandísticos los que estaremos recibiendo como andanada en la República Mexicana las diferentes audiencias que estaremos constantemente viendo este tipo de spots promocionales. Fíjense que hemos notado así de entrada que los partidos políticos, más que hablar de propuestas, lo que hacen es denostar a lo que otros partidos políticos hacen. ¿O cuál es la situación general del país? Quisiéramos ver de todos una reflexión sobre propuestas, sobre ideas, sobre planes, sobre desarrollo, sobre actividad, sobre lo que todos estamos esperando para generar empleos, actividad económica, o bien que algunas de las políticas públicas que son de una manera sean corregidas para que tengan una expansión tanto social como política como económica y que nos permita a los mexicanos vivir de mejor manera. Esto es lo que creo que todos veríamos con mucha mayor simpatía de parte de los mensajes que estamos recibiendo de los partidos políticos. El próximo 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra y la ONU lanza la campaña No hay lugar como el hogar invitando a que las personas envíen fotos y videos de sus lugares favoritos del planeta con el hashtag NoPlaceLikeHome